Tú siempre me llamas Pa' decir que estás pensando en mí Y si me reclamas Sé que en el fondo yo te hago feliz A veces peleamos pero eso no importa Tengo mis maníos pero no soportas Y si no me llamas No dejo de pensar el día Aunque lleguemos a mernos Otra vez es odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si al rato quiero tenerte Y otra no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y una y una y mil veces Otra vez, otra vez, otra vez Una, una, una y mil veces Me quedo con la cosa linda que me da Y si te abro a la distancia duele más Pa' querer pensar que te hago Si te abro a la mujer por la que quiero estar Aunque te mataría Aunque te mataría Aunque te beso todo el día te mataría Para borrarte el enojo que tenía Aunque pasemos más Aunque pasemos malo rato, tú eres mía En la noche Bueno, yo pero sí Tengo mi manía pero no soporta Y si las palabras se nos quedan cortas Y ahora tu y yo resolvemos con besos de sobra Y aunque llegue más a mano Y otra vez me odiando Nos quedamos juntos una y mil veces Si en ratos quiero tenerte Y te ves, no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Y te ves, y te ves, y te ves Una y una y una y una mil veces No, 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 no No, 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 no